Dándole verdad que siempre pues vengan a comprar sus productos, productos frescos a buen precio verdad y variedad también de productos que bueno ahorita pues creo que están al alcance del bolsillo de todos los consumidores. Ahora ustedes como comerciante desde lo que es viernes ustedes ya van preparándose con muchas verduras frescas verdad para así la población pueda disfrutar y degustar de todos estos productos bueno producidos en nuestro departamento. Si claro como ya les dije de antemano pues ya desde el miércoles jueves y viernes ya nosotros nos empezamos a preparar ya con todo lo que es los productos porque bueno gracias a Dios primeramente a Dios y a los clientes que tenemos verdad y que nos visitan pues gracias a ellos pues subsistimos no solo nosotros que somos de los locales de allá del mercado adentro estacionarios sino que también los que venden sábado y domingo incluso los que vienen de la montaña se puede decir. Hay una buena afluencia de personas verdad durante lo que es sábado. Si o sea ahorita no es mucho pero gracias a Dios por los clientes que tenemos nosotros subsistimos y le damos gracias a ellos verdad y gracias a Dios porque se puede decirte que ellos siempre se apersonan a adquirir sus productos, productos frescos, productos nuevos pues porque nosotros pues semanal gracias a Dios estamos renovando los productos. Muchas gracias Johnny Acevedo. Este es el movimiento que podemos disfrutar el fin de semana acá en el mercado municipal de esta ciudad de San Marcos o Cotepec. Que bueno personas de acá de el casco urbano como es San Marcos, San Francisco del Valle, todos los diferentes sectores tanto de Limpira, Mercedes, el Valle de Sencenti podemos ver que ya andan haciendo sus respectivas compras acá en este sector comercial verdad donde usted puede encontrar verduras frescas bueno ya donde los comerciantes se preparan para poner a exposición sus productos que tienen a la venta. Así que eso lo más importante que podemos dar a conocer con las imágenes de Gustavo Ramírez para toda la teleaudiencia de TV San Marcos pues les llevamos esta información.